Primero, primero. Se que, primero, primero. ¿Si? Quienes está quedando primero. ¿Que? Tienes quedando primero, tercero. Primero. ¿Se está dando guerra en el tsunami o no? Si. 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 La primera banda. Y la cuarta lista, no se lo paga. Hay un momentito, ¿está limprando? Rojo ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? ¿Es así? ¿Está limpando? ¿Está limpando? Hay un momento que no hay un momento que se va a pasar. Hay un momento que se va a pasar. ¿De qué se va a pasar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!